¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a Mones y haciéndose 47 kills en la liga más difícil del mundo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cómo lo hace. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a alucinar, vamos a aprender, vamos a analizar cómo juega el jugador ruso Mones. Sí, porque chicos y chicas, como digo, en la FPL, en la liga más difícil del mundo, se ha hecho 47 kills. Se ha estado recopilando, chicos y chicas, partidas de varios jugadores que os van a encantar. Esta es la primera de ellas. Si os gustaría que esto fuera una serie, por favor, revete al vídeo a like, porque estos vídeos nos enseñan cómo juega un jugador profesional todo el rato desde su punto de vista. Además, resumido, está todo bastante mascadito y, por lo tanto, es un método de aprendizaje que yo creo que está muy, muy bien. Así que, venga, vamos al lío. Como veis, Mones y entrando con un pollo sin cabeza con la MAC. Él es solo consiguiendo el dominio del site con una MAC. Estoy flipando. Evidentemente será ronda económica de los CTs. Ahí lo tenemos, el AK y la USP. Pero fijaros lo agresivo que ha sido en la eco, ¿eh? De hecho, se le está complicando muchísimo al equipo. Y, como veis, él solito se lo guisa, él solito se lo come y conseguiría en esa tercera ronda. Ahora, VP en mano. Se queda mirando al medio de la caja para meter un flick. Es un psicópata. Como mi... Está chiteando este cabrón, ¿eh? Vale, quita ronda. Aprende a jugar como Monesi, pero ten tú esos reflejos, ¿no? Se te complica un poco. Puñetero animal, tío. Vale simple en simple, ¿eh? Bueno, se hacen el rekill de trampa. Voy a coger el AVP. El caso es conseguir a las 47 kills. En las 30 rondas de cortesía o habrá overtime. Decidme en los comentarios qué opináis. Bueno, vamos a pasar de repente a un 5-6. Se le ha complicado la cosa a Monesi unas cuantas rondas. Por cierto, su acá es preciosa, ¿eh? Su acá es preciosa. Vale, esta es otra ronda. 8-6 para los C3. Se va ganando 0-5 su equipo y se la ha puto liado. Bueno, pues 6-9. En dos minutitos hemos visto el bando terror. Se queda el de Banes. Me está dando bastantes problemas. El caso es que no sabe dónde está en el otro. Tiene la bomba espoteada. Y lo tiene en backside. Está a rachar. Diciendo, ¿por qué dispara ahí? Lo tenían espoteado. Muy buena granada. Y a correr, ¿no? Esa, normalmente. Le han intentado matar con... Con un par de granaditas. Pero bien esquivadas. Porque estaba en el lado izquierdo. No sé si ha predicho eso. Que en esta ronda podía pasar en la eco. Si lo ha hecho es... Leída total. Y ahora sí que está en el lado derecho. No ve a nadie. Ah, el verde tiene todo el control, ¿no? Claro. Estaba diciendo yo, cuidado de ratas. Que no se están cubriendo de ratas. Vale. Como veis, este saltito, chicos y chicas, es el que menos os expone. Ahí lo tiene. Requil y justo le sale el de top meat. Muy listos, muy listos. Ahora que veáis cómo se juega en esta liga. Que evidentemente esto no es moco de pavo. Asoma el de ratas. Y luego el de medio para matar al que está en ventana. Me mata el de palas. Voy a ir cubriéndola ahí. Le hace ringfrag. Como espotea, da 10 a 10 en el marcador. Bien, buena, ¿quién? El de verde consigue el de vez, avanzando. Madre mía, que es el más difícil. Solo se le veía la cabecita y aún así... Sacata, ¿eh? Vale. Están los apartamentos. Y ahí falla el disparo. Disparo cuando van a full velocidad es complicado. Él se va a dar toda la vuelta. A ver si él... Ahí está. Nah, ya está. No había plantado, así que solo queda el de B. Sabía que el de la bomba tenía que rotar. Y es lo que estaba cubriendo él. Muy listo. Tagatá. Lace de ringfrag. Tenemos el 11 a 10 en el marcador. La ronda, como veis... Joder, pero si es que no lo he visto. ¿Lo habéis visto vosotros? ¿Qué va a dar esa bala? Otro para cuatro. No está el de side. Ya no hay ninguno más. Esta es nueva ronda, ¿no? Tres para cinco. Es instantáneo hacer el refrag. O sea, el refrag. El transfer al de palas. Fue con una USP, chicos. Con una USP. He hecho dos bajas en una con una USP. Y aquí habéis visto que lo está haciendo greedy... En coger el AK. Porque aquí lo que todo el mundo haría... Yo supongo que sería coger el AK. Y él ha intentado buscar una tercera kill. Eso sí. Ha metido un headshot. Pero claro, con todo un AK se la ha liado. Imaginaros perder una partida haciendo de 47 kills, ¿eh? Porque la está perdiendo. Está haciendo strafe. Con el humo. No lo ve claro. Entran en B. Otra primero. Segundo. Tercero. Muy bien, Safis. Muy buena ayuda en B. 13, 13. Vale. Seco por parte de los terror. Muy mal se le tendría que dar, ¿eh? Ahí hay. Toma. Bueno. El movimiento del ruso, ¿no? Ya sabemos cómo es. Llegando rápido. El terror no se lo esperaba. 14, 15. Vale. Y encima van en eco. En la última ronda. Scout. Deagle. Y él también la tenía. Oh, muy buena kill. ¿Qué hace? Pasa, no pasa. Tiene que ser el momento. Se lo hace. Uno para uno. Qué ronda tan jodida. Creo que se espera que esté en bench. Ya le tiene boteado. Se lo hace. Qué bien. Qué bien jugador retrocediendo diciendo, vale. Sé que está ahí. Sé que está en esa zona porque he limpiado todo. Así que... Me muevo hacia atrás. Y temporizo un poco. Vale, ha oído, ¿no? Ahí lo tenemos. No sé si ha oído alguien más. ¿Tengo la duda? Ya lo, ahí estaba. ¿Cómo me está molando? Si esto se convierte en una serie que os guste, sería tan feliz porque estas cosas me flipan. Porque así es como se aprende, ¿no? Viendo jugar a este tipo de gente. Que se te metan ciertas cosas en la cabeza. Como no ser... Como digo, en esa... En esa jugada de medio con las pistolas. Porque seguramente el equipo enemigo lo que suele hacer es defender esas sacas. Y él ha buscado otra kill por la zona de under. Ese uno para uno que ha sido brutal. Vale. Han dejado libre A. No entiendo muy bien por qué han dejado libre A. ¿Por qué están ejecutando en B, Black? Que espabila. O no, están ejecutando en A. Ahí lo tenemos. Matar que rota. Madre del amor hermoso. El bunny para llegar antes y matar al que sabían que estaba en F, cabrón. Vale. El molotov para ninja. No sale nadie de ahí. Un mopalas. Clash por si se colan en CT. Tiene una trampa. No lo conecta a ese disparo. Era suficísimo y perder la ronda. Vale. Otro primero. Ah, por cierto. Esto va a ser el cambio de baldo, ¿no? 17 y 16. El segundo. Más plantada. Más plantada. Dos en... No, se queda uno. Ya está. Ir a guardar. Se la juega el bobo, la verdad. No tiene que hacer economía para el overtime. Se va a buscar, Mone, si no. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Ah, tú ahí necesitas guardar para ir generando economía porque si no el overtime se te lía. ¿Y esta debería ser última ronda? Yo creo que se va a ser última ronda. Perdónar. A ver. Voy a matar al primero. Gradeo. Tres para tres. Manta la bomba. Le matan de esta rampa. El compañero está cubriendo la zona de palas. Yo no preocuparía por palas porque está el verde. Ese tiene que preocupar por eléctrico y rampa. Tiene una mala bomba. Mata primero. Tiene otro T. No, no le mata. ¿El verde se la hace? Se la tiene que hacer porque si no podría ser un cúbano de point of view. Ahí lo tenemos, chicos y chicas. Fijaros. Cuarenta y siete, veinticuatro, casi dos TK de A. Ocho triple kills. Menuda barbaridad. ¿Cómo va el crío? En fin, chicos y chicas. Con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Chau.